... Aquí estamos otra vez con todos ustedes, como verán, no les he engañado. He dicho que tardábamos poquito y así lo hemos hecho para seguir hablando con Juan Manuel de todas estas fotos, de esos momentos, de cómo la ha hecho, de cuál ha sido el motivo. Bueno, pues vamos a seguir. Estábamos con las Mises en el Porto Deportivo. Exactamente, con las Mises, que se mojaron bastante. Como me imagino. Te digo una cosa, yo también he hecho un reportaje ahí, pero el cámara también ha ido en otro barco y yo ahí montada. Sí, sí. Este es el cordobés. Pero este es Julio Benítez. Sí, el cordobés. El hijo. El hijo. Exactamente. Haciendo el salto a la rana. Eso fue aquí en Marbella, en la Plaza de Toros de aquí de Marbella. Sí, yo estuve también, sí. Esa es una especie de bodegón. Esta es una ventana que se ve desde enfrente de la casa mía y le hice la foto y después le hice esa composición. La campana de la pollinica, de la capilla. Es verdad. Que está esa en blanco y negro, bueno, está hecha en color, pero la campana está en su color, pero lo demás está todo en blanco y negro. Está, eso te iba a decir, que la campana la has mantenido en su color. ¿Y esto qué lo has hecho? ¿Desde algún balcón? Esa está hecha desde la tienda que hay de, que antes era de Los Ángeles. Sí. Pues conozco mucho a Antonio y desde la parte de arriba, normalmente me ponía yo a hacer la foto de la pollinica en Semana Santa. Tenía una visión muy buena. Es que esa calle con los estrechitas. Claro, sobre todo para cuando, hay una de las fotos que la he puesto, cuando le ponen la corona a la Virgen, pues estoy casi a la misma altura. Que la ponía siempre nuestro amigo Antonio Vega. Exactamente, lo tengo al pobrecito, también lo tengo fotografiado. Esto es de una fumadora. También está en blanco y negro y las uñas en color. Esto es desde el mirador de, el mirador este que hay ahí arriba. Juanar. Juanar. ¿Dónde está la cabra? Exactamente, donde hay un manto de nube. Sin embargo, Marbella está todo cubierto, pero arriba no había nubes. Estos son los instrumentos de la banda de música. Cuando descansan. Cuando descansan, los ponen. Entonces, esto tiene que ser de cuando la Virgen del Carmen, que nos vemos muchas veces allá arriba. Sí. Y mientras que esperan que salga la Virgen, colocan los instrumentos en el suelo. La verdad es que nos encontramos en todos los actos. Sí, sí, exactamente. Por eso a mí me gusta tanto hablar con vosotros. Porque la mayoría de los sitios que ponéis he estado también yo. Exactamente, exactamente. Esto es un reportaje que hice para el puerto deportivo, para una especie de salón náutico o algo que hicieron en Madrid. Ah, no, en Fitur o algo de eso. No me acuerdo muy bien. Y entonces me encargaron que le hiciera unas cuantas fotos sobre el puerto. Y estas son las terrazas del puerto. Que han quedado preciosas estas terrazas. Son unas maravillas. Amplias. Ahora se va a hacer, va a ser, bueno, no lo voy a adelantar, porque a lo mejor el director del puerto nos quiere que lo diga. Depende de la situación, ¿no? Exactamente. Ahora hay que ser cauto. Sí. Esto está hecho desde el edificio mediterráneo. Desde la soltera del edificio. Sí, que aquí es donde, esta parte es donde se va a hacer la zona de espera. Exactamente. En breve también. Exactamente. Está presentado, por lo menos. Exactamente. Pasa que ahora como está todo maravilloso. A mí me encanta el puerto deportivo. Es un lujo tener un puerto dentro de la ciudad. Esta foto también está tomada desde ahí. Eso es de noche. Todo iluminado. Una foto muy bonita con las luces reflejadas en el mar. Con el faro además ahí. Es que a mí me parece maravilloso tener un faro en mitad de nuestra ciudad y un puerto. Es verdad. No todo el mundo puede... Normalmente los faros están en los cabos. Exactamente. A mí me encanta verlo, desde luego. Y ahí es donde está la Virgen del Carmen. Exactamente. Exactamente. Esto es de un año también del pregón de la feria. Pues sí, porque hay mucha gente ahí. Sí, y aparte trajeron una iluminación que se ve ahí unos focos azules que lo proyectaron hacia el cielo y daba una impresión preciosa. Es una foto muy bonita con los focos esos iluminando al cielo. Esto es una panorámica del puerto y la playa. Cuando haces una panorámica, ¿la unes tú o ya es con una cámara especial? No, no. Voy haciendo fotos con un trípode y después la une el propio programa Photoshop. Tiene una aplicación para poderlas unir. Porque antiguamente había que ir uniéndolas poco a poco. No, y había una cámara. Había una cámara que el objetivo se movía. Es verdad, es verdad. Había una cámara para hacer fotografías panorámicas. Bueno, el puerto además que funciona ahora estupendamente, por suerte. Sí, ahora estará un poquito más tranquilo con esto. Dada la situación, pero el otro día que hacía un sol estupendo estaban todas las terrazas llenas. Ah, sí. Me imagino que el tema que más te gusta, aparte de la Semana Santa, es el fotografiar en los barcos. Sí, sí, claro. Esto es de la terraza que tienen, de la azotea que tienen en las oficinas del puerto. Hice esta fotografía de la noche del puerto. Se ve que todas las terrazas están llenas. Están llenas, sí. Las terrazas de arriba también. También. Tienen mucha gente. Que eso es un mirador del puerto. Maravilloso. Sí, sobre todo cuando... Esto sería en un mes de agosto, julio. Sí, seguramente. Claro. Sobre todo cuando la Virgen del Carmen... Ah, es increíble. La gente, cómo se pone ahí arriba. Lo que se ve cuando estás abajo. Exactamente, exactamente. A ver pasar la Virgen. Esto ya es Semana Santa. Ay, mira. Qué cosita. Esta cuando la vi, es que esto bajaba en la cuesta del Calvario. Mira las manitas. Y yo iba allá para abajo y la vi con esas manitas detrás, ella muy tranquila. Qué chiquitita. Sí, chiquitita y le hice la foto. Esta es la guardia de la... Sí, esta saliendo de la encarnación, cuando la recogen, que se la entrega... Últimamente se la está entregando la Soledad, entregan al... Tú perteneces a la Soledad. Yo pertenezco a la Soledad. Entregan al yacente y lo coge ya la Legión. Un momento increíble. Sí. Estas manos tienen mucha fuerza. Sí. Está con el rosario muy apretado, ¿no? Está ahí... Momentos increíbles. Esta es una de las vírgenes más fotogénicas que hay, que es la del Calvario. Es que es guapísima. Es una belleza. Es una belleza, sí. A mí me encanta hacerle fotografías, que tiene una cara... Es una belleza. Sí. Claro, porque tú en Semana Santa te recorres toda la... Haces tu estación de penitencia todos los días. Claro. El día de la Soledad sales dentro de la procesión. También salgo. Pero yo no salgo de Nazareno. Yo voy haciendo fotografías. Ah, no desfilas. No desfilo. No tengo costumbre de desfilar. Yo siempre coincido contigo en el interior. Claro, claro. Exactamente. Esta imagen es impresionante. Esta es cuando la están portando los hermanos de la Soledad, que están todos vestidos negros, nada más que se les ve en los ojitos. Y el Cristo, ¿no? Es también una foto que llama mucho la atención. Es que es muy solemne la Soledad. Esto es lo que te estaba comentando. Sí, el momento es... El momento de ponerle la corona. En la posición que estoy yo normalmente, pues, tengo una vista muy buena para hacer estas fotografías, poniéndole la... Sí, cuando Antonio Vega, que fue un año motivo del cartel de Semana Santa. Exactamente. Una foto de Cacho. Exactamente, exactamente. Y la Soledad, maravillosa. Esta es la foto del cartel de la Soledad que se hizo para Semana Santa. Y aparte, la Soledad tiene esta fotografía que la ponen en las murallas del castillo. Sí. Qué buena idea la de poner los vinilos en la muralla. Es una maravilla. Da una sensación de... Es una exposición de lo que va. Pues fíjate que tú sabes que yo salgo con el Cristo del amor, pero yo los tres primeros años salí con la Soledad de Mantilla, porque era presidenta de la Cruz Roja y me invitó Manolo Lavigne, padre. Yo me acuerdo cuando tú eras presidenta de la Cruz Roja. Ahí está, qué colorido, tan bonito como... Sí. Esperando para incorporarse a la procesión, los tienen ahí a un lado, todos con su capilote. Ese... La columna, ¿no? La columna, Cristo la columna. Bellísima imagen de Juan Carlos García. También muy fotogénico. También. O sea, sacan una fotografía maravillosa. Yo me hinché a hacerle fotos. ¿Te acuerdas cuando se hicieron, se hizo aquí en Marbella, ahí donde están los jardines del bonsai, que se hizo... Sí, la magna. La magna. La procesión magna. Eso fue impresionante. Eso fue maravilloso. Sí, claro que me acuerdo. Además que no hace tanto, ahora dos o tres años. Dos o tres años, sí. Sí. Hasta me encanta. Foto en blanco y negro con la vela en color. Con la vela. Me gusta mucho esa idea. Dejar solamente resaltando la vela en color. Este es tu... De mi Cristo. Tu Cristo. La verdad que también la Semana Santa da para mucha foto. Sí, 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 sí. Sobre todo cuando entra, cuando sale ya de la encarnación y se va metiendo por las callejuelas. ¿Cuál es el sitio que te gusta a ti más en Semana Santa? Marbella tiene muchos sitios bonitos. Muchos sitios bajando. ¿El Balcón de la Virgen? El Balcón de la Virgen. Bueno, la muralla también. La muralla. Y también la calle Ancha. También. Ves venir la procesión para abajo. Yo me voy siempre a casa de un amigo nuestro que tiene ahí un piso, Rafael, que tenía una tienda de abajo y en el piso de arriba me ponía para hacer fotografías y veía venir toda la procesión. Increíble. Es un sitio conmigo. Más que se llevan con tanta orden, con tanta dignidad que emociona. Marbella ganamos mucho. Mira, Diana Navarro, qué belleza. Sí. Además, con qué sentimiento canta la soledad. A mí se me ponen los pelos de punta. Sí. Es que se la ve, que es auténtico sentimiento. Sí, sí, sí. Es que me... Bellísima. Ahí está tú. Uy, madre mía. Y este también es muy bueno el detalle. Porque también la música es parte importante de la Semana Santa. La Semana Santa, claro. Guapísima. Esta se la hice dentro de la iglesia. Le pedí permiso. Después se la mandé la foto. Es muy agradable ella. Sí, es muy simpática. Muy... Y esta está hecha y está iluminada simplemente por las luces de las velas. Es decir, la foto no tiene iluminación ninguna. Es la propia luz que le da a las velas. Estaban hablando los dos y desde el balcón de la casa le hice la foto. Fíjate. Sí. Por eso se ven las túnicas, los capirotes se ven muy iluminados. Ahora ya viene la... Nuestra patrona. Tengo otra patrona, la Virgen del Carmen. De la Virgen del Carmen tengo miles de fotos. Me imagino. Pero tampoco era por poner... Entonces he puesto... Hay que ponerla, claro. Hay que ponerla. Bueno, y ¿cuántas fotos tendrás en total? Pues ahora mismo tengo siete discos duros de cinco gigas llenos. No sé las que llevaré. Pero miles. Miles. Sí, sí. Miles. Las tienes ordenadas. Sí, sí. Las tengo ordenadas. Esto es en el Rosario de la Aurora. Uf, increíble. Esto es incorporándola al barco para salir en la procesión. Que vaya maniobra tan difícil. Uf, yo cada vez que lo veo me asusto porque un día de estos se va a ir el trono abajo. Uf, madre mía. Pero bueno, ellos tienen una maestría. Sí, sobre todo depende del barco. Hay barcos que están más o menos a la altura del muelle. Mira, y aquí abajo veo a Manolo Aro. Que en paz descanse. Sí, sí. Siempre quería que me embarcara. Y yo decía que yo estaba harto ya de barco. Ay, no te parques. Nunca, nunca me embarqué. Mira, tú puedes creer que yo hago todos los actos también y el que más me gusta es la procesión marítima. Sí. Que últimamente no la he hecho para esperar la llegada en el puerto deportivo en directo. Pero a mí me encanta. Yo cuando navegaba en velero, en un velero, pues íbamos detrás, ¿no? Pero ya desde entonces, desde que dejé de navegar ya así, ya prefería verla desde tierra. Ahí ya la han incorporado. Sí, ahí hasta adentro. Eso es entrando en el puerto deportivo de Marbella. Ah, a punto ya de... Sí, haciéndola hacia boga para atracarla y descargarla. Que el último año les costó muchísimo porque se quedaron embaracados. Sí, no había calado. Sí. Y eso saliendo ya del puerto pesquero yendo hacia el puerto de Banu. O sea, que tú vas haciendo el recorrido por fuera. Sí. Después llego al puerto deportivo, me tomé un café a la espera de que llegue. Que es cuando ya nos encontramos. Pues cuando nos encontramos aquí, es verdad. Exactamente. Que también tengo yo muchas fotos tuyas. Sí. Bueno, de todo esto que estamos viendo, Semana Santa, barcos, Virgen del Carmen, ¿dónde te sientes tú más a gusto? Hombre, yo me siento muy a gusto en el tipo de fotografía callejera y sobre todo en el tema náutico. El tema náutico sobre todo si vas en un barco acompañando la regata, te colocas en una de las balizas y ves venir a los barcos y te hinchas de hacer fotografías. Con un buen objetivo y un día que no haya mucho movimiento, pues te hinchas de hacer fotografías. Me encanta. Me encanta. ¿La mejor foto que tú consideras que has hecho? Depende. Si es de náutica, pues tengo fotos de regata sobre todo. Tengo una fotografía que no la he traído porque es un tripulante de uno de los platúr que va en proa, que está delante en la proa del barco y está mirando a ver si adelanta en otro barco. Y simplemente por ver la foto con él, con esa cara como de desesperado, chillándole al patrón o a la tripulación que hicieran algo, esa es una de las fotos más bonitas que tengo, sobre todo de regata. Y tú, por ejemplo, las fotos las guardas para ti, las regalas, porque tú no vives de la fotografía. No, no, no. ¿Es un disfrute? Es un disfrute. Normalmente las fotos, yo una vez que las tengo editadas, las grabo en un rayo o las grabo en un CD y se las doy al Club Náutico para que ellos las utilicen. Entonces ellos las tienen como archivo. Las de barcos y las de otras cosas, de Semana Santa. Semana Santa las publico en Facebook y el que quiera cogerlas, quien las coja y el que no, que me las pide. Sin problema, antes hablábamos de eso, que hoy en día poniéndolas en Facebook cualquiera las puede coger, a ti no te importa. A mí no, no, yo no. Lo que no quiero es que las editen después, como me ha pasado. Sí, ha habido fotos que las he puesto en Facebook y después las he visto por otro lado, sin embargo, con otra firma. Ay, no, eso ya no es limpio. Entonces, eso es lo que no me gusta. Entonces, todas las fotografías mías, aunque parece que están firmadas abajo, tienen una firma secreta en miniatura en un lado, ¿no? Entonces, ampliando la foto mucho, se ve la firma mía, porque ya me ha pasado, ¿no? Me ha pasado en tres fotografías. ¿Y qué foto no has hecho que te gustaría hacer? Pues no sé. El tipo de fotografía que yo hago no es que, ahora mismo no tengo, no veo ningún tipo de fotografía. Sí, porque tu tema de famoseo no has hecho nada. No, famoseo no lo he tocado, no lo he tocado. La más famosa yo creo que ha sido Diana Navarro. Diana Navarro. No suelo tocar ese tema. Ni te atrae ese tema. No, 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 no me atrae. Y, por ejemplo, tú cuando ahora que es el digital, que lo hablábamos antes, que ahora ya no revelamos tanto, ¿tienes fotos en tu casa puestas? Sí, sí, sí. Mi mujer ya no me deja ponerlas. Ah, no te deja. Yo tengo un plóter. Un plóter es una impresora grande para, puedo imprimir hasta tamaño A2, ¿no? Que ya es una foto grande. Entonces, las tengo puestas en el ático donde tengo, se puede decir, el laboratorio. Pero ya no caben más. Ya mi mujer no me deja más. Entonces, ya las... ¿Pero las tienes en tu laboratorio o las tienes por la casa? No, por la casa, por la casa. Por la casa las tengo puestas enmarcadas y todas puestas. De Madrid, de un asquisismo en Málaga. Me puse yo al lado de la catedral y había unas series de mendigos que estaban pidiendo en la puerta de la catedral y hice una serie preciosa. No tengo nada contra ello, ¿no? No, no, no. Pero es que las caras... Es foto urbana de cualquier manera. Exactamente. Las caras que ponían, ¿no? Cuando le dabas tú algo... Yo al final cogí y le di dinero. Le di 10 euros. No sabían lo que yo había hecho, pero yo le eché 10 euros, ¿no? Y... Pero es que son bonitas, bonitas, bonitas. Y esas fotos, por ejemplo, ¿te gusta ponerlas en tu casa fotos de estas callejeras que tú haces o prefieres fotos familiares? No, no. Yo pongo la fotografía callejeras. Yo no estoy en ninguna foto. No. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Te gusta hacerte fotos? No, yo no me hago fotos. Tú no te haces fotos. Nada, ni... No te gusta que te hagan fotos. Bueno, y cuando me la hace, a lo mejor me la hace Tico, Miguelón, Antonio Sánchez... Bueno, Miguelón siempre nos hace fotos a todos y te las manda. Exactamente, pero... Y Antonio también, por supuesto. Y Dico y... El otro día me mandó Antonio la foto de los Reyes Magos, que estuvimos haciendo fotografía en el circuito, también hecho que pusieron... Sí, maravilloso. Nosotros también lo hicimos. Sí, y entonces me mandó una que me había cogido. Pero normalmente no me gusta que me hagan fotos. Ni en mi casa, ni con el teléfono, no me gusta. Y ahora que todos yo creo que, bueno, para ti no es competencia porque no te dedicas a vender las fotos. Pero tú consideras que para los que se dedican, ¿es competencia el teléfono móvil? Porque en bodas, bautizos, comuniones, fiestas, todo el mundo lo saca y hace fotos. Hoy en día los teléfonos móviles que hay son verdaderas cámaras de fotografía. Aparte, hoy en día un teléfono móvil tiene un programita que te lo instala y es que es como si fuera una cámara. Puedes disparar ya en round. Así que ya es como si tuvieses un negativo en bruto dentro del teléfono. Así que hoy en día un teléfono es una cámara de fotos. Yo creo que es más cámara de fotos que teléfono. Bueno, yo me compro un buen teléfono siempre por el tema de la cámara, no por lo demás. Pero, por ejemplo, con otros fotógrafos que han venido y que se dedican a vender la fotografía, en algunas ocasiones dicen que sí es una competencia. Hombre, es una competencia para ellos, profesionalmente. Claro, claro. Y tú, por ejemplo, no como competencia, pero como ayuda, siempre llevas la cámara, pero ¿utilizas también el móvil ahora de hacer fotos callejeras, digamos? No, la fotografía que yo hago con el móvil es a lo mejor algo instantáneo, pero no la utilizo después como foto-foto para tenerla, ni imprimirla, ni nada. Porque no le encuentro la calidad, no le encuentro esa calidad que tiene una fotografía o hecha con una cámara digital o hecha con una cámara analógica. Bueno, para un caso de apura, a lo mejor que te pille algo y no lleves... Exactamente, vas paseando y ves algo y le haces una fotografía, ¿no? Pero no es para eso. Bueno, comentábamos al principio, Juanma, que ahora, bueno, el año pasado en el confinamiento llevamos ya casi un año con este virus y casi todos los fotógrafos, y los que no lo somos también, hemos aprovechado para ordenar. ¿Tú también lo has aprovechado el tiempo? Sí, sí. He aprovechado para ordenar, cambiarle los nombres a los archivos, especificando más lo que hay dentro del archivo, enumerándolos, retocando fotografías que tenía antiguas, ¿no? El negativo que tenías también, de antiguo, cuando mi madre lo ha estado escaneando y digitalizando. Así que uno se entretiene mucho en la casa. Sí, con las fotografías se entretiene uno mucho. Exactamente. Pero, por ejemplo, el hecho de ser ahora digital corre también un riesgo, que esto lo he hablado también con otros, de que si se estropea el disco duro pierdes todo. Y antiguamente los negativos no. Sí, pero yo tengo en la nube, tengo contratada en una nube un tanto por ciento y ahí las tengo todas las fotografías. Yo, aparte, las tengo en CD, en disco duro y en la nube. O sea, las tienes en tres sitios. Las tengo en tres sitios. O sea, que si falla uno, sabes que te queda otro seguro. La nube mía se llama Dropbox, me parece. Sí, Dropbox. Dropbox. Y entonces, ahí las tengo todas las fotografías. Y muchas veces también hacíamos unos montajes con música, ¿no? También. Y todo eso lo tengo en la nube puesto. Y en estos periodos de cuando hemos tenido el confinamiento, ¿has hecho fotos de la soledad, de las calles? No. No, eso no has hecho. No, no he hecho. Porque ha habido gente, yo creo que Antonio Sánchez y Miguelón. Sí, sí, han salido. Tú que has visto también todos los programas, que sé que los has visto. Que algunos, la verdad que era muy impactante. Sí, sí. Ver Ricardo Soriano vacío. Sí, sí. La autovía vacía, Puerto Banos vacío. Sí. Esperemos que no tengamos que volver a... A confinarnos. A pasar por eso. Si nos portamos bien. Exacto. Si nos portamos bien. Porque quizás, a lo mejor sería lo mejor. O que cada uno tenga cuidado de uno mismo. Sí. Pero bueno, que sea lo que... Que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Exactamente. De momento no creo que tengamos Semana Santa. No, Semana Santa. Que es algo que tanto nos gusta a los dos. Lo que se podría hacer en Semana Santa es lo mismo que se ha hecho con los Reyes Magos. Eso he pensado yo también. Una magna. Lo mismo que se hizo con la magna, hacerlo en Ricardo Soriano. Pero no se los he entendido. Depende de cómo vaya todo. Porque hoy está desbordado. No, lo he entendido dice que tendrían que traer los tronos a hombro. Que eso no... Bueno. Bueno, son cosas que... Que lo piensen. Que lo piensen las autoridades. Juanma, espero que hayas estado a gusto. Hombre, a gustísimo contigo, claro. Y con el programa. Y que a todos los telespectadores les haya gustado mucho todo lo que nos ha enseñado Juanma Santos Duarte. Que como decía yo al principio, cada uno tiene un punto de vista detrás del objetivo diferente y nos trae cosas diferentes. Y eso es lo que le gusta a todo el mundo. Que están ahí esperando a ver este que nos enseñó. ¿Qué nos trae? A ver qué nos trae. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ti. Nada, un placer. A ustedes por estar ahí detrás de... No del objetivo, sino de las pantallas de Radio Televisión Marbella. Y como les digo siempre, mascarilla, gel, distancia y que salgan lo menos posible. Total, si ahora hace frío y en casa se está muy a gustito, pues hay que cumplir con todo lo que nos mandan para entre todos juntos poder salir de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.